En 1914, el presidente Roque Sáenz Peña entregó un terreno de lo que hoy es Puerto Madero a la Universidad de Buenos Aires para que la destinase a la actividad física. Los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires llevan más de un siglo haciendo deporte allí. Hoy es una porción de tierra rodeada de monstruosos edificios, delimitado por Macacha Güemes, Avenida de los Italianos, Juana Manso y Trinidad Guevara. Con los años, el campo se convirtió en un espacio de sociabilización. En su paso por la secundaria, cada fin de semana los y las estudiantes tienen las olimpiadas. Las de fútbol son las más concurridas. Son cinco torneos, uno por cada año, en el cual pueden participar las 15 divisiones separadas o juntándose en caso de no completar equipo. Ir los sábados y comer una bondiola en la costanera es su costumbre para los alumnos. Pasan todo el día en un lugar que les pertenece. Crean recuerdos con sus amigos, es un lugar de reencuentro una vez finalizado el colegio. Porque siguen yendo, llevan a sus hijos, van en pareja o llegan sin dormir después de salir al baile. El campo es de ellos. Siguen yendo. Además, porque cada domingo juegan el torneo de exalumnos, si el clima lo permite. Comenzó en 1991. El jefe de departamento de educación física de entonces era Norberto Fernández Villafranca y tenía que cubrir sus horas laborales de alguna manera. Los chicos de la promoción 91 eran muy futboleros. Presionaron mucho para que el lazo con el campo de deportes continuase y pudiesen seguir jugando torneos de fútbol allí. Una vez presentado el proyecto, Villa aprobó la competencia para solucionar su problema. Eran ocho equipos y, por lo general, se organizaban en dos zonas que derivaban en partidos de eliminación directa para dictaminar al campeón. Con el tiempo, el número de equipos fue creciendo. En un principio, la parte económica la manejaba la cooperadora del colegio. Luego pasó a tesorería y, finalmente, aproximadamente en 2009, comenzó a hacerse cargo de la asociación de exalumnos, institución que busca asociar a los egresados. Dos años antes de la creación del torneo, el presidente Carlos Menem creó, a través de un decreto, la Corporación Antiguo Puerto Madero Sociedad Anónima. El objetivo era urbanizar el puerto. La UBA inició un litigio ante el juzgado en lo civil y comercial federal número 9 porque había superpuesta la ley 20.654 que, en 1974, ratificó su tenencia de las tierras. En 2006, se intentó vender una parcela del campo sin consultar a la comunidad educativa y el centro de estudiantes del colegio se posicionó en contra. En 2009, hubo un nuevo intento de venta total o parcela del campo a Camps S.A. y los estudiantes volvieron a manifestarse por la negativa. En 2017, la Sociedad Anónima reconoció la tenencia por parte del colegio. Ahora que sabe que las tierras son propias, permitirá la construcción de más torres a su alrededor siempre y cuando la empresa que obtenga el permiso construya un gimnasio y coloque césped sintético en las canchas del campo donde alumnos y exalumnos hacen deporte. Los muchachos juegan los domingos. Puede tocarles ir a campo en ferias nacionales y religiosos o fines de semana largo. El primer turno es a las 8 de la mañana y el último pitido inicial es a las 4 de la tarde. Cuatro son las categoría de menores, A, B, C y D. Tiene 15 equipos cada una, salvo la última, que tiene 16. Dos descensos directos y dos promociones son las que determinan la permanencia o pase de categoría. La D es nutrida por los nuevos equipos que llegan tras finalizar el colegio. Cuando un equipo promedia a los 35 años de edad, pasa a mayores, que tiene dos categorías, A y B, compuestas por 11 y 9 equipos respectivamente. Juegan dos tiempos 25 minutos, los cambios son ilimitados y se juegan 9 vs 9. Son tres estadios, la cancha 1, la 2 y la 3. Participan mayor de edad que son exalumnos, totales o parciales y además jugadores externos al colegio que hayan participado en el torneo previo al 2009 sin antecedentes violentos. A mitad de año juegan la copa, se cruzan equipos de todas las categorías y es por eliminación directa. Como en el torneo, el fixture se determina por sorteo. Pero, ¿y las mujeres? En 2012, Sofía Dinolfi, jugadora de Gepetto, se puso la pincha de pionera y, en un asado con amigos, comenzó a plantear la idea de un torneo femenino. ¿Por qué ser amiga, hermana o novia de y no la futbolista del torneo de exalumnas? Envió una carta al rectorado del colegio, juntó alrededor de 150 firmas, llevó 8 equipos y a partir de 2013 se convirtió en las dueñas del cemento. Hoy, son 19 equipos gameteando sobre la pista y se habla del comienzo de dos categorías. La diferencia con el masculino es que se juega 5 vs 5 y pueden tener dos jugadores externos. ¿Qué es lo que motiva al estudiantado a ir todos los domingos? ¿Por qué, jueguen o no, eligen seguir yendo al campo una vez egresados? Nos reúne, es un punto de reencuentro. Venía a jugar al fútbol con amigos. Lo más lindo que hay. Algo, no solo integrador, sino que posta que es invaluable. Es como una gran familia. En el campo empezamos a jugar. Tiene toda la mística, rachita y medio show. Y para nosotros es una pasión. ¡Gracias!